Continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Tauro. Veamos, Tauro, oros, dinero. El carro de Hermes y el tres de espadas. Siete de oros es dinero. Siete de oros es una riqueza. Siete de oros es una gran prosperidad de vida. En cualquier momento, hoy es un día de suerte para ti. Hoy es un día que el dinero te lo van a depositar de una manera extraña. Hoy va a ser un día que te van a depositar un dinero de una manera extraña. No sé cómo va a llegar, pero esto habla de dinero. Te van a depositar dinero. Te van a entregar dinero. Te van a depositar una cantidad de dinero. Tienes el carro de Hermes. El carro de Hermes es una carta que habla de viaje, triunfo. Si supieras el poder que significa esta carta tan maravillosa. ¿Quieres que te lo diga? Esta carta representa a Mercurio, al mensajero de los dioses romano, Mercurio, pero también representa al Hermes, el dios griego, al dios griego, hijo de Zeus, al dios de la elocuencia. Y lo maravilloso de esto es que esta carta habla de una historia de Grecia, habla de la historia de Grecia, habla también de la historia de Mesopotamia, habla de la historia caldea helenística y es una carta que habla de la entrada triunfal. Esta carta es poder. No te voy a decir el significado real. No te voy a hablar del significado real, porque esta carta es muy antigua. Es una carta que data más o menos de los tiempos antes de Cristo. Esta carta es antigua, antes de Cristo, pero emula, emula la historia de los grandes libertadores de Argentina, de Colombia, que también fue Simón Bolívar, de Brasil, de México, de Estados Unidos. Esta carta emula el hombre, el poder de la libertad de un hombre. O sea, y espadas. Tauro, tú rompes una cadena que te ata a la libertad. Tú rompes una cadena que te ata a la libertad. Entiendes? Tú rompes una cadena que te ata a la libertad. Libertad significa que tú rompes las cadenas que te tienen amarrado, atado y que te impiden ser libre. Pero esta carta data de muchos años. Es una carta muy antigua. Esta carta, la historia, aunque el tarot data de más de más de mil seiscientos años. O sea, la historia del tarot, porque ha tenido varias, varias reconstrucciones, varias acecciones, mucho tiempo, porque primero eran naipes. Luego, más adelante se colocaron las cartas de los arcanos mayores, representativo de las 22 letras del alfabeto hebreo. Pero sin embargo, esta carta habla de la historia antigua. Tú rompes una cadena que te ata a la libertad. O sea, tú rompes, tú socavas una cadena que te que te quita ser libre. Te veo dinero. Rompes una relación que no te favorece. Vas a estar envuelto en algo esotérico. Vas a recibir una fortuna. Y vas a estar contento, contenta, porque alguien te va a dar el amor que te mereces. Alguien del pasado vuelve a tu vida. Alguien del pasado vuelve a tu vida. Por favor, les pido a ustedes. No se queden solamente con lo que yo le digo. Estudien. Para que puedan tener más conocimiento. En la parte de la salud, bastos, los huesos, copas, el mundo. Aquí habla Tauro. Tienes que cuidarte de contagios, contagios virales. Gripe, COVID, chikungunya, zika, influenza. Aunque tú no creas, la tuberculosis se pega. Hay personas que son tan imprudentes. Que tienen tuberculosis. Y perdónenme. Usen tapabocas. No por uno, sino por la gente. Por la gente mayor. Por la gente embarazada. Y a veces uno se monta. Y tú no sabes quién está. Hay personas que se montan en el ascensor. Y están que parecen robocot. Porque hay personas que se hacen yodo radioactivo. Y por su imprudencia. Salen, no deberían. Salen al segundo día. Se meten en un ascensor con mucha gente. Tú sabías eso. Que la persona cuando tiene cáncer en la tiroides. Tiene que tener siete días encerrado cuando le dan el yodo radioactivo. Tú sabías eso. Hay personas que son tan imprudentes que salen. Y tú, si hay una enfermedad de contagio, usa tapabocas. Ayuda. Mira, mira, señores. Disculpen. Tengo tal cosa. La gente se sale y tú entras. Pero usa tapabocas. O están contigo, pero tú usas tapabocas. Porque tú vas a proteger a los demás. ¿Entiendes? En la parte de tu salud, cuídate de contagios gripales o que tengas problemas a nivel pulmonar. En la parte económica, te veo feliz. Mira, saqué cuatro cartas. Te veo feliz. Harás un negocio de compra y venta de productos. Te van a pagar un dinero. Te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo. Pero cobras dinero. En lo laboral, vas a tener un ascenso. Que cambias de puesto de trabajo. Y vas a tener la dicha de poder montar tu propio negocio. Veamos en el amor. Espadas. Te dije. Vas a romper con alguien. Hay parejas que están terminando su relación. Hay parejas que tienen una tercera persona. Y hay parejas que están triunfando. Que les va excelentemente bien en la relación. Solteros. Te veo dinero. Hay una gran suerte que va a llegar a tu vida. Una gran suerte que se va a sentar en tu vida. Tú te sientas en el dinero. Te cae una lluvia de oro de encima. Hay un ser de luz. Hay un ser de luz que te va a ayudar a ti. Para que tú logres un negocio que te genere bienestar. Divorciados. A ti te lanzaron brujería. Para que tú perdieras tu matrimonio. Divorciados. Hay un despecho. Ya. Deja el pasado atrás. Olvídate. Divorciados y divorciadas. Alguien llega a tu vida. Para llenar ese vacío. Que ha dejado una ruptura. Para hacerte volver a creer en el amor. Para ayudarte a levantarte y a que tú puedas triunfar lo que tú necesitas y lo puedas tener. Primer decanato. Vas a ser madre. Vas a terminar unos estudios y hay matrimonio en puerta. Hay matrimonio en puerta. Vas a ser madre o padre. Segundo decanato. El nacimiento de una criatura. Vas a tener una intensa y profunda cama de amor. Vas a montar un negocio. Vas a hacer un negocio. Vas a firmar un contrato. Y te viene una propuesta de viaje. Tercer decanato del signo de Tauro. Vas a contar dinero. Te cae el dinero del cielo. Cuídate de la gente chismosa. De la gente problemática. Y cuídate de personas que te hagan trampas en tu propia cara. Personas que jueguen contigo en tu propia cara. Ya regreso con los amigos de Géminis. Ya regresamos con Géminis.